¿Qué valen hecho? Rapidito, ¿qué valen? Vamos, con 60 días de plazo, atención al negocio, tronero, que da 160, 165 kilos, si no recuerdo mal, acá justo, a ver, no quiero meter la pata, 160, 170 kilos, arriba de 170 va la tabla, vamos, 60 días de derecho, ¿qué me dijeron para ver lo que vale? No, no, qué vio que a vos que se te cortó el lazo, vos sos más campero que un campero, escuchás. Y acá me pone, acá tengo una oferta, se la voy a tomar porque además lo tiene que enseñar a mi tocayo, a castrar, vamos. Ahí tenemos 129, tengo, ¿qué vale? 150, con 60 días de plazo, 60 días de plazo, ternero hermoso, de muchísima clase, ternero nacido y criado en Olavarría, recriado ahora, en La Prida, perdón, recriado en Olavarría, con todas las malarias de pasto que pasamos, ¿eh? 129 tengo, valen 45 todos los días, 45. Por alguno no, 30 nomás, 40 no, pero yo otra vez me lo sé, va a abrir barato o no. ¿Vos sos de la contra o sos de Riverbo? Qué barbaridad, 31 tengo nomás, 31 y 1, 31, lo que vale 45, 60 días de plazo, señores, atención, ¿eh? 32 y 2, 32, 32, 32, 32 y 2, 32, van en 45, 60 días, livianito, 160, 170 kilos, 160, 170 kilos de este estado. El ternero ha estado comiendo porque, bueno, porque estaba flojo el campo, ahí los tienen, de este estado hace rato, livianito el ternero, 34 nomás, 34 y 4, y 5 y 6 para seguir, y 6 lo que vale 45, 36, 6, 7, 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 7 y 8. 38, 8, 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 8 nomás, 38, lo trae un narquito, usamos una banqueta mejor. otra cosa que Rolo se está tirando en contra mí este Rolo está jugando directamente enemigo, me ha traído un banco mirá el banco que me trajo ¿no te parece que me fue traído este banco? ¿sabés lo duro que es esto? y yo no tengo grandes glúteos, vamos vamos señores, vamos, 40 nomás 140 pesos, 40, 40 40, 40, 40 140 pesos, 40, 40 va una, 140 pesos, 40, voy viendo las dos 140 pesos van vendidos los terneros, ¿eh? alguno que le ponga, no 41 ahora, 41 41 y 1, 41, 41 41 y 1 41 y 42 y 2 y 2 y 2 los abrí baratos, les dije de movida que valían 45, 50, vamos 42 y 2, 42, 42 42 y 2 42 y 2 42 pesos, 42, voy viendo las dos 42 pesos 42 y 3 ahora, 43 43, 43, 43, 43, 43 y 3 4, 3, 3, 3 va una 4, 3, 3 va y vendo las dos 143 pesos de esos 40 y 3 y se van y se los vendí no espera nadie, seguro que no 4, 3 y fue gracias Gustavo y gracias a todos también pasamos al lote 6 al lote 6 atención con esta jaula de novillitos del amigo Pedro Valda un amigo de toda la vida amigo mi papá Pedro Viejo un luchador un luchador de toda la vida Pedro que sigue peleando allá con los sobrinos ahora tiene acá a sus hijos uno en Buenos Aires acá el otro chico que está acá de ingeniero un ingeniero también muy respetado importante pero realmente la hacienda de Valda conocida por todos son novillitos son novillitos ellos se encuentran en la feria de Cacharí y dieron 235 kilos netos 235 dan los novillitos de espalda con 45 días lo que me digan que valen novicio viejo que lo anotaron dijeron da 260 270 pero claro 15 nomás 115 pesos 15 15 15 15 y va vendido 115 pesos 15 15 15 15 15 no más 115 pesos 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 67 17 7 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 18 18 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 2 37 novillo flaco criado hace rato 20 ahora para seguir 20 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 21 21 21 21 21 21, 21, 21, 21 y uno nomás, 21 pesos, 21, 21 a 2, 121 pesos y 2 ahora para seguir, gracias, 22 y 2, 22, 22, 22 y 2, y esto es lo bueno que nos tomamos un matecito acá, a la pasada, ¿eh? Sí, gracias, 22 pesos, 22 nomás, 22 pesos, 22, una, 22 pesos, 22, va y vendo a las dos, 122 pesos, van y vendo, fueron y los vendí, no espero a nadie, seguro que no, no hay arrepentido, no, 122, una, dos, 122 pesos, van y vendo, fueron y los vendí. Gracias a todos, Agustina compró, gracias, muchas gracias, atención con este lote que sale acá, son 30 en el primer corral y 30 al lado, 30 en el primer corral, estamos en el 59, 30 y 30 al lado, si no recuerdo mal, sí, bien digo, son 60 los novillos, 60 los novillos están acá por lote, porque bueno, se encerraron así, se respetó este encierro, presten atención, novillo del amigo Oscar Iriar, que le viene comprando hace años, toros a los cerritos, el lindo novillo acá de Oscar y Juanita, y la madre que están allá, en la entrada de Sierra Chica, un novillo realmente espectacular, miren el corral que sigue también, por cualquier cosa, que es el 8, están cortados, los novillos son compañeros y están pesados todos juntos. Se venden los 60 novillos, los 60 novillos que se venden con 60 días, 60 con 60 que me dicen, 120, 15 para abrirlo, 108 tengo nomás, 108 pesos valen 25 disparando, 108 pesos 8, 8, 8, 8, 8, 8, 60 días me llevan de plazo, eh, 28, 28, 20, perdón, 28 no, iba con la, con la, con la tarifa anterior, 108 y 110 ahora, gracias, 110 pesos 10, 10 pesos 10, 10 pesos 10, 110, 10, 110, 10 y 11, 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 11 nomás, valen 20, hombre, que me avisen, si va con más plazo, por favor, preguntarle a Juan y allá, este, como es, Rolo, pregúntale a Juancito 112 nomás, 112 pesos 12, 12, 12, 12, 12, 12 va una, 112 pesos 12 12, va y vendo a las dos 112 pesos 12 12 y 13 13, 13, 13, 13, 13, te dejo lo mismo, tenés no algún plazo de más no, seguimos con los 6 114, 114, 114 va una, derecho te decía yo que me parecía, lo que pasa es que Oscarcito es un hombre muy pudiente y la pandemia lo ha llevado, que ha dejado de viajar, con lo cual no sabe que hacer con la plata, entonces me corrige que da 90 días en vez de 60 van con 90 derecho con 90 porque no puede usar la pandemia 115 ahora, 115 90 días llevan derecho de plazo los 60 con 90 va 115 pesos, 15, 15, 15 con 90 días de plazo atención al negocio, 16 16 pesos, 6, 6, 6, 6, 6 16, 6, 6, 6, 6, 6 16, 7, 17, 7 pesos 7, 7, 7, 7 no más 17 pesos, se van los novillos con 90 eh, 18 pesos 8 8 valen 25 con ese plazo, hombre los vendés gordos los vendés gordos los cobrás y los pagás 19 ahora 19 19 pesos 19, 99, 1991 19 pesos, 19 y 20 20 para seguirlo 120, 20, 20 20, no más 120, 20, 20 va 1 120 pesos, 20 va y uno dos 121 ahora 21 pesos, 21 y uno y uno y uno y uno nomás 121, 21 una, 121 pesos 21, se van con los 90 22, 22 y dos 22, 22 y dos 122, 1, 22, 2 122 pesos van y vendo fueron los 29 más